En un mundo cuadrado todo encaja genial, las piezas caen del cielo, es algo fenomenal Las casas son perfectas, sin huecos que llenar, y en la oficina todos juegan, nadie quiere trabajar Después del Tetris la vida es un puzzle, encajamos problemas sin hacerte un puzzle En líneas se borran, los puntos suben más, en este mundo loco todo es Tetris nada más En la cocina mamá me dice pon el pan aquí, papá responde, no mejor en la esquina Los niños en la escuela con las piezas de colores, aprenden geometría y refuerzan sus valores Después del Tetris la vida es un puzzle, encajamos problemas sin hacerte un puzzle En líneas se borran, los puntos suben más, en este mundo loco todo es Tetris nada más Los coches en la calle se mueven en zig zag, y en el supermercado todo es un gran estic La vida es más sencilla sin tanto que pensar, solo hay que rotar piezas y todo va a encajar Después del Tetris la vida es un puzzle, encajamos problemas sin hacerte un puzzle En líneas se borran, los puntos suben más, en este mundo loco todo es Tetris nada más Si te sientes perdido sin saber qué hacer, recuerda el Tetris y empieza a encajar y a resolver Porque en este mundo nuevo todo tiene su lugar, solo hay que girar piezas y todo te va a cuadrar Y todo va a cuadrar, 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 y todo va a cuadrar Tetris, esto es el final